Siempre más adelante, mi cuerpo y mi salud son para Él. Siempre más adelante, son ocho los remedios que Cristo nos da. Recibir los rayos del sol, beber agua pura y descansar cada día, dejar todos los vicios, hacer más ejercicios, comer más saludable y respirar el aire que Dios nos da y tener esperanza en Dios. Siempre más adelante, mi cuerpo y mi salud son para Él. Siempre más adelante, son ocho los remedios que Cristo nos da. Siempre más adelante, mi cuerpo y mi salud son para Él. Siempre más adelante, son ocho los remedios que Cristo nos da. Siempre más adelante, son ocho los remedios que Cristo nos da. Siempre más adelante, mi cuerpo y mi salud son para Él. Siempre más adelante, son ocho los remedios que Cristo nos da. Siempre más adelante, son ocho los remedios que Cristo nos da. Siempre más adelante, son ocho los remedios que Cristo nos da.